Si el cuerpo te pide trulla, trulla le tienes que dar Si el cuerpo te pide trulla, trulla le tienes que dar No te quedes en tu casa y vámonos a trullar No te quedes en tu casa y vámonos a trullar Por ahí, por ahí, por ahí, donde nos toda la noche Por ahí, por ahí, por ahí, por toda la vecindad Por ahí, por ahí, por ahí, vámonos por ahí, por ahí, por ahí A trullar en Navidad Saca con tus familiares Tiempo para celebrar Saca con tus familiares Tiempo para celebrar No te quedes en tu casa y vámonos a trullar No te quedes en tu casa y vámonos a trullar Por ahí, por ahí, por ahí, por ahí, han casado un buen vecino Por ahí, por ahí, por ahí, un amigo, un familiar Por ahí, por ahí, por ahí, donde alguien te haga la puerta Por ahí, por ahí, por ahí, si alegría al vernos llegar Por ahí, por ahí Cuando comience diciembre Tenemos que aprovechar Cuando comience diciembre Tenemos que aprovechar No te quedes en tu casa y vámonos a cuidar No te quedes en tu casa y vámonos a drogar Por ahí, por ahí, por ahí Por los campos y los pueblos Por ahí, por ahí, por ahí Vámonos a barrandear Por ahí, por ahí, por ahí A comer ricos pasteles Por ahí, por ahí, por ahí Y a gozar la Navidad Por ahí, por ahí, por ahí Eso, eso, eso Por ahí, por ahí, si alegría al vernos Por ahí, por ahí, si alegría al vernos Por ahí, por ahí Por ahí, por ahí Vámonos todos Por ahí A celebrar Por ahí Vamos pa' casa de tenis Por ahí Vamos pa' casa a domar Por ahí Yo me voy con el tori Por ahí Yo me voy a vacilar Por ahí Yo me voy, yo me voy, yo me voy Por ahí Yo me voy, yo me voy, yo me voy Por ahí Yo me llevo a José Por ahí Por ahí Yo me llevo a Miguel Por ahí Y yo me llevo a Don Juan Por ahí Voy pa' la barranca Por ahí A gozar Por ahí Yo te llevo un barranco Por ahí Para bailar Por ahí Yo te llevo un barranca Todos vamos a pasar Por ahí Aprovecha que vamos a dar Te vamos a celebrar Por ahí Mira, yo me voy Por ahí Yo me voy, yo me voy Por ahí 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 Por aquí Por aquí Y Jenny se lo Adiós Se lo zumbó por ahí Vamos